Bien, pues mira, hay una buena noticia que se dio el fin de semana a nivel Estado de Jalisco. El gobernador anunció en conjunto con la Secretaría de Cultura del Estado un programa que se llama Sumarte en Casa. Sumarte en Casa es nada menos que un programa donde se van a repartir una bolsa de 20 millones de pesos para 2.500 artistas o miembros de la comunidad cultural de los 125 municipios del Estado de Jalisco. Creo que esto es una excelente noticia para la comunidad cultural que llega en un muy buen momento porque realmente estamos viendo algunos casos de artistas y de gente involucrada en la cultura que la están pasando difícil debido a la situación de la pandemia. Entonces, pues se anuncia esto y la otra buena noticia es que la sede regional para la entrega de estos apoyos y las entrevistas que se harán será Ciudad Guzmán y será la Escuela de Música Rubén Fuentes. ¿Cuántas fechas? ¿Qué se necesita para los artistas para entrar? Ok, mira, las fechas está abierta la plataforma desde el día de ayer que es sumarte.jalisco.gob.mx y esta plataforma estará abierta hasta el día 31 de julio. Sin embargo, para el sur de Jalisco las entrevistas están proyectadas para el día 14 y 15 de julio por lo que invito a toda la comunidad cultural de la zona sur que su preregistro, que ahorita voy a explicar cuál es el proceso, lo hagan antes del 10 de julio. De esta manera pudieran ser entrevistados aquí en Ciudad Guzmán y no tener que trasladarse hasta la ciudad de Guadalajara. ¿Cuáles son los pasos para poder acceder al programa? Primero, es entrar a este sitio, sumarte.jalisco.gob.mx y hacer un preregistro. Preregistro que en un momento dado incluye algunos datos como tu teléfono celular y algunos datos de cuántos años tienes inmerso en el tema cultural y pasando ese filtro primero recibirás en tu celular un usuario y contraseña de otro sitio que te van a indicar en donde harías ya el registro en el cual tendrías que subir escaneados algunos documentos. Son cuatro esencialmente, que es el IFE, el CURP, comprobante de domicilio y el Curriculum VITA, que tiene que ver con el hecho de poder comprobar que tienes más de tres años dedicado al ámbito cultural. Después de que ese registro se realiza, un consejo en la Secretaría de Cultura emite una evaluación de todos los casos registrados y posteriormente a tu celular nuevamente envían una fecha y hora, en este caso puede ser 14 o 15 de julio, y un horario para evitar aglomeraciones en el sitio en el cual tendrás una entrevista personal ya presencial y donde se cruzará toda la información que tú has proporcionado a la Secretaría por medios digitales con un representante de la misma que estará verificando que seas la persona apta para recibir este proyecto, este programa. Después de eso, que se hace la evaluación final, se entrega un código de cuatro dígitos y a las 24 horas la Secretaría te proporciona en tu teléfono otros cuatro dígitos. Este número integrado por ocho dígitos se presenta en una institución bancaria y entonces tendrás acceso a los ocho mil pesos que está ofreciendo el programa para cada uno de los beneficiados. ¿Se sabe cuántos artistas podrían verse beneficiados aquí en Guzmán? ¿O cuántos hay también? Mira, nos han pedido un censo a todos los municipios. En Ciudad Guzmán hay alrededor de 500 personas censadas, entre músicos, pintores, gente que está en la danza, en el teatro, etcétera, en todas las disciplinas y en todas las áreas del arte. Tengo entendido que partieron de una base para cada región. Nosotros tenemos alrededor de 200 apoyos en el sur de Jalisco, pero esta puede modificarse a favor o en contra dependiendo de los registros que se realicen. Si se desbordan los registros en el sur de Jalisco y hay menos en la zona lagunas o en la zona norte, ellos harán ajustes para poder ser más proporcionales a quienes están destinando este recurso. Entonces creo que esto nos invita a que todos los miembros de la comunidad cultural se registren para tener acceso a mayor cantidad de apoyo.